Si pudiera explicarte, sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa pared, que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared, que no se para siempre, debe caer, debemos conversar. Las horas que pensando estoy en ti, se hacen de cenas. ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Si tú eres mía, si tú eres mía, esa pared. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuento bonito con su admiración, tus dulces tecitos caramelos son. Pareces una princesa, todito en ti es belleza. Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso yo te canto mi linda canción. Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuerpo bonito causa admiración, tus dulces tecitos caramelos son. ¡Suscríbete al canal! Te cruzaste una mañana justo en mi camino, te miré a los ojos, caminé contigo. El sol alumbraba mi única ilusión, de que me miraras con el corazón. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Recién te conozco y ya me estás matando. Gracias por ver el video 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 Dice Gracias por ver el video Amores como ¡Suscríbete! Un amor ¡Suscríbete! 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 Amigo Amor 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 Amo Amor 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 Te lo dije corazón, ella ya encontró tu amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, se burlo de tu amor Maldito corazón, se burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo